Tras la desaparición de Diana Kerr y la denuncia de la madre, comienza la búsqueda. Se descarta la fuga voluntaria y los agentes investigan a los feriantes del pueblo. También estudian el entorno más cercano de la joven, pero no se obtienen pruebas de nada. Llega la pista clave, Diana subió a un coche aquella noche. Lo confirma el rastreo de su móvil que dos meses después de la desaparición lo encuentra una mariscadora en Taragoña. Es el mismo lugar donde se perdió la señal. La Guardia Civil centra la búsqueda en esta zona e investiga a traficantes y agresores sexuales. Se cotejan miles de matrículas y se geolocalizan las llamadas de Diana sin éxito. Incluso se llega a archivar la causa. Pero la policía siempre tuvo sospechas de él, Enrique Abuin, el chicle, con antecedentes por robo y agresión sexual. Pese a las sospechas, no había pruebas contundentes. Es entonces cuando el chicle intenta secuestrar y violar a una joven. Ayúdame, ayúdame, que me quede secuestrar. Los agentes lo detienen e interrogan. Y el chicle confiesa el crimen, aunque lo disfraza de una muerte accidental. Decirle a la familia de la chica de Madrid que siento mucho lo ocurrido. Finalmente lleva a los agentes hasta aquí, una nave en Rianzo. Unos 500 días después de su desaparición, un equipo subacuático de la Guardia Civil recupera el cuerpo de Diana en este pozo a 10 metros de profundidad.